La falta de mantenimiento en las calles en las colonias populares de Guamuchil las ha llevado a un severo deterioro, especialmente tras las recientes lluvias. Esta situación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, tanto para el transporte público como para los automovilistas. Un caso emblemático es el de la calle Campeche, ubicada en la colonia Victoria, que se encuentra en condiciones deplorables. Actualmente, el transporte público se niega a transitar por la zona, lo que ha generado molestias entre los residentes. Le Dubina Valdés Galavís, una de las afectadas, comentó que la calle presenta una pendiente pronunciada y que con cada lluvia se forma un arroyo que impide el acceso a los automóviles y a sus viviendas. Además, mencionó que ya han pasado meses sin que se realicen reparaciones. Este es un arroyo que se junta de las tres calles y aquí hace un barranco muy grande, muy feo, que los carros pues no pueden caminar. Pero pues así, hay la gente, los vecinos a veces echamos lo que podemos, pero en realidad sí hace falta una buena atención. Ante esta situación, los colonos han expresado su descontento hacia Armando Camacho, exigiendo que se invierta en la reparación y pavimentación de las calles, esenciales para mejorar la movilidad de la ciudad. Para Meganoticias, Adrián Ibarra.